Internista y gastroenteróloga y endoscopista, actualmente en la hora, en Venezuela, el actual Presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, miembro del Grupo Latinoamericano de Intestinos Delgados y miembro de AMCO. Doctora. Bueno, una vez más, de verdad, expresar en nombre de Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología a la Sociedad de Gastroenterología Colombiana, nuestro agradecimiento no solo por la hospitalidad, sino por este disertar científico que hemos disfrutado, dando a demostrar que sí podemos en Latinoamérica y que con perseverancia tenemos que seguir apuntando para lograr ser un gran equipo multidisciplinario. En los próximos minutos, entonces, hablaré de endoscopia y videocáxula. Y debo empezar mostrándoles este manual ATLAS que creó PANCO, que muchos de nosotros tuvimos el honor de ser copartícipes y en la búsqueda cuyo objetivo era la búsqueda de la estandarización de la terminología endoscópica. Y tenemos que saber que enfermedad de Crohn tiene alteraciones endoscópicas típicas que vamos a conseguir y que cuando hacemos estudios endoscópicos y nos encontramos con todas estas alteraciones, necesitamos estandarizarnos en la terminología endoscópica para poder entendernos, incluso hacer estudios multicéntricos. Lo primero y lo clave, entender que no hay un test único, gol estándar para hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Debemos integrar una buena historia clínica, parámetros de laboratorio, donde están los parámetros inflamatorios, radiología con enteroresonancia y enterotomografía y la endoscopia, por supuesto, donde el gol estándar es la hiliocolonoscopia y tiene un rol importante en la realización de videocápsula y enteroscopia. Y por supuesto, muestreo y histopatología cuando hacemos muestreo de esa mucosa. ¿Y por qué o qué importancia tiene la endoscopia en enfermedad de Crohn? Primero, me permite establecer diagnóstico definitivo. Segundo, podemos determinar extensión y severidad. Y podemos realizar el monitoreo y el seguimiento. ¿Y qué sucede? Es bien sabido que la enfermedad de Crohn tiene una afectación del intestino delgado de un 50 a 80%. Y que cuando la afectación es en hilión terminal, hacemos el gol estándar, que es la hiliocolonoscopia, y podemos tomar la biopsia. Pero, ¿qué sucede cuando esa afectación, como bien decía el Dr. Yuliao, es de yeyuno e hilión proximal? La hiliocolonoscopia no tiene alcance. Y ahí podemos tener un retraso en el diagnóstico y un peor pronóstico. Y es ahí donde la videocápsula y la enteroscopia tienen un rol importante. Entender que el paciente que inicia con una enfermedad de Crohn, si lo dejamos en una evolución natural, van a evolucionar a una enfermedad discapacitante. Y el 88% termina con un patrón estenosante o un patrón penetrante. Y es en la fase incipiente donde la videocápsula endoscópica puede permitirnos hacer un cambio en el curso de la enfermedad. Entender también que no toda úlcera siempre va a ser enfermedad de Crohn. Tenemos que tener claro, siempre presente, que hay varias entidades, y es con una historia clínica adecuada que vamos a poder hacer diagnóstico diferencial, como es enteropatía por acnes, como es isquemia mesentérica, y como es la yeyunitis en la enfermedad celíaca y las otras menos frecuentes. Y comienzan a salir estudios donde este estudio de Mohr, fíjese que es del 2004, él comienza entonces a decir, si encontramos más de tres ulceraciones difusas o múltiples, podemos excluir más que confirmar con un valor predictivo positivo de 50% y un valor predictivo negativo 96%. Pero si encontramos menos de tres ulceraciones, es sugestivo. Y si lo que estamos viendo son apenas denudaciones, eritemas y fisuras, es inespecífico o normal. También contamos con diferentes índices, como es el índice de Lewis, donde el software nos divide ese tránsito intestinal en tres porciones y en cada una de las porciones evalúa parámetros como es la apariencia vellosa, como es la úlcera, y en el tercio distal incorpora la gestenosis y cada una con una asignación de un puntaje. La sumatoria del puntaje me permite saber, ¿es normal? ¿Es clínicamente insignificante? ¿Hay cambios mucosos leves? ¿O es una inflamación moderada severa? Y esto marca pauta para después evaluar recurrencia, como bien lo vimos en el caso presentado. Existe también este otro índice en donde, a través de esta fórmula, divide ese tránsito en dos porciones, igualito evaluamos el score de inflamación, extensión y la presencia de estenosis. Ahora bien, videocápsula, indicaciones. En sospecha de enfermedad de Crohn, aquel paciente o aquellos pacientes con síntomas que tienen manifestaciones extraintestinales, alteraciones de laboratorio, más estudios radiológicos, y le realizamos la iliocolonoscopia como estudio gol estándar. Pero está negativa. Ese paciente hay que hacerle videocápsula. ¿Por qué? Porque la videocápsula me va a detectar lesiones sutiles que yo no voy o no vamos a ver en los estudios radiológicos y que no se alcanzan por iliocolonoscopia. Y comienzan entonces en la literatura hay metaanálisis, donde compara videocápsula con otro estudio. Tránsito intestinal en desuso. Iliocolonoscopia, la videocápsula es superior. ¿Por qué? Porque me explora todo el tránsito intestinal. La enteroscopia por pulsión es sensible solo en las porciones que ella tiene alcance. Y en comparación con enterotomografía y enteroresonancia, la videocápsula demostró ser superior. Ahora bien, mensaje importante a llevar a la casa. No hay un test único que sea gol estándar para el diagnóstico de enfermedad de Crohn. ¿Y qué dicen las pautas EGE? Iliocolonoscopia como evaluación endoscópica inicial. En sospecha de enfermedad de Crohn es negativa. En ausencia de estenosis debemos hacer videocápsula. Aquí recordar que debemos interrogar al paciente si está consumiendo AINES. Porque el 75% de los pacientes hacen enteropatía por AINES. Entonces, paciente, refiere, está tomando AINES, debemos descontinuar cuatro semanas y posteriormente planificar la videocápsula. En enfermedad de Crohn, diagnosticada. Aquellos pacientes que tienen síntomas que no se explican con el resultado normal de la iliocolonoscopia y estudios radiológicos. Y aquí la videocápsula puede hacer un cambio en el manejo del paciente. Igualmente, podemos estudiar extensión de la enfermedad de Crohn, la actividad, la severidad, la detección de afectación aislada del intestino delgado y, por supuesto, valorar cicatrización mucosal. ¿Qué dicen las pautas de DSG? Que para demostrar extensión, localización, identificar estenosis y enfermedad extraluminal, hacemos enterotomografía, enteroresonancia. No tenemos hallazgos, tenemos que ir a una videocápsula y esto es una fuerte recomendación. Y para demostrar la extensión, el monitoreo y el tratamiento por objetivos, la cápsula está recomendada. Fíjense en este estudio cómo la realización de cápsula nos llevó a nuevos diagnósticos en un 42.9%, a nuevas exploraciones en un 26% y a nuevos tratamientos en un 74.3%. Importante, retención de videocápsula en pacientes con enfermedad de Crohn sospechada 2.3%, en establecida 4.6%. Pero si en ese paciente hacemos una patensit, disminuye a 2.8% y si hacemos estudios radiológicos previos, disminuye a un 2.3%. No temerle a la retención de cápsula. Del 30 al 50% de los pacientes la excretan espontáneamente, se puede dar tratamiento médico y en aquellos pacientes que se acompañan con malignidad, con tumores, me marca el sitio donde está la lesión y me debe llevar a una cirugía con resolución. A través de la enteroscopia se nos ha hecho mucho más fácil el retiro de las videocápsulas. En detección de recurrencia post-intervención quirúrgica es una herramienta segura y efectiva. Y en este estudio ellos tomaron dos grupos, uno al cual hicieron heliocolonoscopia más cápsula endoscópica y al grupo dos solamente heliocolonoscopia. Y ellos evaluaron recurrencia tanto basal como a los 15-19 meses y que encontraron en el grupo donde habían hecho heliocolonoscopia con cápsula endoscópica, en esa evaluación de recurrencia basal incorporaron 11 pacientes. Luego sometieron a tratamiento y fíjense que la recurrencia fue mucho menor en el grupo donde habían hecho ambos estudios heliocolonoscopia con videocápsula en comparación con el grupo solo de heliocolonoscopia. En seguimiento de enfermedad de Crohn, es útil, es tolerable, es seguro en la monitorización de esa enfermedad de Crohn silente. Y en este estudio, que fue un estudio prospectivo, en donde se le dio la videocápsula a los pacientes, se hizo un seguimiento de 24 meses, pero se hizo una monitorización intensiva, como demostró el doctor Fabián en el caso que presentó. Entonces, basal le hacían enteroresonancia, patency o cápsula endoscópica, y cada tres meses hacían parámetros de laboratorios. Y cada seis meses, durante dos años, hacían cápsula endoscópica. Ellos encontraron que el índice de Lewis, la proteína C-reactiva y la calprotectina eran factores predictivos basales que predicían recurrencia y encontraron una recurrencia del 28%. Y en el seguimiento, la elevación del índice de Lewis predecía una residiva en seis meses. Entonces, videocápsula, ¿qué nos determina? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su indicación? Mapeo del intestino delgado en evaluación, remisión, curación de esa mucosa, respuesta del tratamiento y recurrencia posoperatoria. En cuanto a enteroscopia. Entonces, la enteroscopia no es el procedimiento de primera línea en la evaluación del intestino delgado del paciente con enfermedad de Crohn. Sí juega un rol importante cuando hacemos un diagnóstico inicial, cuando no se ha logrado establecer el diagnóstico con los métodos habituales para establecer diagnóstico diferencial cuando yo necesito tomar muestra histológica y el impacto real es en los pacientes que requieren tratamiento endoscópico. ¿Qué dice ECO al respecto? En pacientes con iliocolonoscopia negativa y sospecha de enfermedad de Crohn en resonancia magnética o cápsula endoscópica del intestino delgado, la enteroscopia puede realizarse para saber si el diagnóstico debe confirmarse tanto endoscópicamente como histológicamente con 100% de acuerdo. El rendimiento diagnóstico de la enteroscopia es entre 22 y 70% en pacientes donde se sospecha la enfermedad de Crohn y este rendimiento aumenta cuando yo hago la enteroscopia habiéndole realizado previos estudios y esto nos reportó 77.8% versus 60% en aquellos que se le hacía la enteroscopia directa. En este estudio, fíjense que se reporta que la enteroscopia es mucho más sensible para detectar lesiones en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn en comparación con múltiples técnicas radiológicas y con respecto a la cápsula endoscópica porque tiene ventajas. La evaluación de lesiones atípicas, la capacidad de obtener bioxasparitología y el potencial de intervención terapéutica. Y los hallazgos positivos de la enteroscopia muchas veces nos permiten el escalamiento, el step up de la terapia médica en el 74% de los pacientes, lo cual lleva a una remisión en el 88%. Si sospechamos obstrucción en ese paciente, la enteroscopia asistida por dispositivo es el procedimiento preferido porque además me va a permitir hacer intervencionismo terapéutico. La realización previa de la cápsula endoscópica que nos va a permitir poder decidir cuál es la ruta óptima de abordaje, si es anterógrada o retrógrada, para ubicar la lesión. Y la enteroscopia asistida por dispositivo en pacientes con enfermedad de Crohn establecida tiene capacidad para terapéutica endoscópica y entre ellos tratamiento de estenosis. Lo primero que debemos hacer es caracterizar esa estenosis en cuanto a etiología, número, forma, localización, si es franqueable o no es franqueable, la longitud y condiciones asociadas. Cuando dilatamos, estar muy claros de los criterios de exclusión, no hacerlo a ciegas y esto va a minimizar el riesgo de tener eventos adversos. Por otra parte, el método de elección es el método DTS bajo visión endoscópica y siempre seguir un protocolo en unidades de intestino delgado porque eso nos va a minimizar tener los eventos adversos. Nuestro grupo de trabajo, liderizado por el doctor Landaeta, quien fue pionero de la enteroscopia en Venezuela y con el cual me formé, reportamos nuestra experiencia en dilatación de pacientes y obtuvimos un éxito primario del 92.3%, lo cual era similar a lo reportado en la literatura para ese momento. El doctor Koshar reporta su experiencia en el tratamiento de estenosis con estricturotomía y estricturoplastia en estenosis menores de 3 centímetros y él tiene una tasa de eventos adversos muy baja de perforación de 0.4% y de sangrado 3.3%, pero definitivamente es una terapéutica endoscópica que necesita su curva de aprendizaje, su capacitación y su experticia. En cuanto al retiro de videocápsulas retenidas, definitivamente la enteroscopia cambió, marcó un hito antes y después, en el cual podemos llegar al sitio donde la cápsula quedó retenida y poder hacer el retiro a través del Overtuff. En cuanto al tratamiento de lesiones hemorrágicas, nos permite identificar y tratar la fuente. En aquellos pacientes con enfermedad de Crohn que tienen una anemia persistente y que tienen hemorragia evidente o oculta, hay indicación de hacerle la enteroscopia. Las úlceras activas es una de las causas más frecuentes y la ventaja es que podemos hacer cualquier terapéutica de hemostasia endoscópica a través del enteroscopio. En cuanto a malignidad, estos pacientes tienen un aumento de 18 veces más incidencia de malignidad en el intestino delgado, siendo el adenocarcinoma la forma más frecuente. Varía entre el pronóstico, entre el 30 a 60 por ciento, dependiendo del estadio en que se hace el diagnóstico. La detección temprana sigue siendo un problema. La radiología y la cápsula endoscópica me puede ayudar a hacer detecciones precoces. Y lo importante aquí es que el endoscopista, si está frente a una estenosis, debe siempre tomar biopsia antes de proceder a la dilatación, porque el sitio de estenosis es asiento de malignidad. En cuanto a las complicaciones de la enteroscopia, definitivamente muy bajas, perforación en diagnóstica 0.12 por ciento, terapéuticas 1.74 por ciento y sangrado 2.5 por ciento. Es una técnica segura. Concluimos entonces el advenimiento de la videocápsula y la enteroscopia asistida por dispositivo, revolucionaron el diagnóstico, la clasificación, la decisión terapéutica, el seguimiento y el pronóstico de la enfermedad de Crohn del intestino delgado, permitiendo cambiar el manejo del paciente, evitando así la necesidad de cirugía y resecciones del intestino delgado. Mi mensaje final es que deben trabajar en unidades de intestino delgado donde cuenten con un equipo multidisciplinario, donde podamos generar la evidencia, recopilar la experiencia con un abordaje especializado en estas unidades especializadas para proveer atención a los pacientes con estos desafíos. Siempre agradezco pertenecer al Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado y actualmente al Grupo PANCO y al Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria, los cuales me han permitido crecer profesionalmente en este mundo tan fascinante como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, por ver el día. Gracias por ver el día. Gracias por ver el día.